¡Si quieren una Ucuena, levanten la mano arriba! ¿Dónde están los Ucuena? Los mujeres Ucuena que levanten la mano ¡Champura, Blanquita, Ojo Rayar, Dios mío! ¿Dónde están los mujeres? ¡Los chivas capitán! ¡Atención señores, estamos listos! ¡Lamos listos para el show! ¡Señores y señores, vamos a edición del show! Los que están en la parte aparte, ya tienen 5 segundos para entrar Vamos a lanzar con un artista que nos representa, tanto nacional, internacional Frontera, 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 señores ¡Alayan! 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 ¡Señores! ¡Sin más preámbulo! ¡Con ustedes! ¡Randa Plena, Bugo Plena, Maracía! ¡Seg, seg, 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 seg! ¡Suscríbete al canal! 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 yo no quiero un teléfono si lo tienes, un teléfono quiero verlo así es alguien, alguien que me saque un teléfono allá está el marco su papel sácalo, sácalo, sácalo que todo lo vea, sácalo que todo lo vea, sácalo que todo lo vea, sácalo ahí, manténlo ahí, ¡mátala! ¡Sácalo! 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 La primera que ya me toca y va me llama una me voy a protestar la que te va en mi casa para allá no parezca la primera que ya me toca me llama una me voy a protestar la que te va yo me llamo y espero que ya sea con tu oído espero que ya sea me voy a protestar la que te va yo me voy a protestar la que te va y mi canción es de estadio ayer me gusta que la del amor es silencio ayer que tenga diversión porque yo soy el buen que con la nación tengo un teléfono en el interior me quita el teléfono ya lo cabrón me libera que yo me quita me llama una me voy a protestar la que te va cuando conoces la plena del poise lo que conoce la plena del poise con la mano así ese es el topa ese es el topa como él dice que es mi crueldad como él dice perro polai perro polai perro polai yo soy un perro polai pero no digas eco si tu cuenta pagas cierta es de seguida yo me llamo la palma que yo me llamo la prisa y me llamo la salgo ¡por qué?! soy un perro de la vida yo soy un poco izquierdo por raíz con el respeto que se merece con ella un aplauso a ustedes mismos, que sopan color en el área un aplauso a ustedes mismos por favor la gente también de la capital la gente que está aquí de la ciudad se toma la gente que también pertenece aquí mismo a todos los cursantes a todos los cursantes a todos los cursantes seguimos con la demencia o nos vamos con las llaves que te quieres? ah? que ahí se la chiale? lo vamos con la mutera o se llevo la chacalería aquí? maniatería o la resera? maniatería o la resera? maniatería o la resera? maniatería o la resera? la chiale mata Boxx i y ¡Suscríbete al canal! 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 al que todo el único ya que lo que se desayunó por completo y no hay nada que se a y ok todo lo que creen en dios con la mano en la dirección todo lo que creen en dios todo lo que estás haciendo todo lo que estás haciendo y no me estás invirtiendo lo saca gente no me estás haciendo que no me doy a mí que no me oiga que no me oiga se me escuchan las críticas en la movilidad porque yo canto al detrás porque yo canto al comercial y siempre siento un compromiso porque yo canto al detrás porque yo canto al detrás y porque yo soy vencedor porque yo canto al detrás pero porque sé que Dios me proté yo sé que Dios me proté ¡Hey! ¡Así te acabe! ¡Cuál es la envidia, si o te! ¡Cuál es la envidia! ¡Achú! Yo le doy gracias a Dios por todo lo que te bendiga y por todo lo que te bendiga porque yo me senta a Dios yo le doy gracias a Dios por todo lo que te bendiga a Dios y por todo lo que te bendiga a Dios por todo lo que te bendiga yo sé que a mí me quieren el foco yo sé que muchos no quieren caigo ser el pap yo soy mágico con fingirita y con biflón entre ellos comenta que se ponen los matidos que Dios me los bendiga a Él me pide que yo siga tú pídele más paz, tú pídele más plata tú pídele más paz y que me saque de la dama porque así como yo estoy le dale gracias a Dios que tú te bendiga a Dios y que tú te bendiga a Dios y que tú te bendiga a Dios ¡Gracias! 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 Yo la vi Y cuando la vi yo voy a dar sentido de ser ti ¡Gracias! ¡Gracias! Esa noche ella me puso así ¡Vamos adelante! ¡Wahibk!' Luan en el de grita ¡Gracias! 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 tu vas una chica con una una llave que esté aquí, que te abrace y que no te vayas malas no te falles no te falles porque no te vayas malas ella quizás por mi ella me está mirando quizás por mi ella me está mirando eh quizás por mi ella me está mirando eh oye oye ella me está mirando porque yo le digo que están como juntos pero yo adelante la vi allá con que se anda con otro más allá afuera con un seguridad uno de los más de seguridad allá afuera y quieres saber que le dijo seguridad oído mata en general el guerrero para una 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 un un uno el gueto y 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